Otro miedo que nos acompaña es el miedo a lo que creemos imposible. Sin embargo, imposible es una palabra utilizada por aquellos que quieren justificar su mediocridad. Solo es imposible si lo crees. No escuchen a quienes quieren detenernos. Si la historia nos ha enseñado algo, es que no hay imposibles. Bien dijo Manuel Cruzier, dejar de luchar es comenzar a morir. Pues luchemos por México, luchemos por aquellas que son nuestro ejemplo. Pues que hay que hacer el bien a los demás, buscar la verdad por medio del estudio y comprometerte con ella. Actuar siempre por alcanzar los fines últimos que le dan sentido a nuestra vida. El congreso que hoy iniciamos es una iniciativa estudiantil que busca ser escuchada, cuya finalidad es encontrar respuesta a una pregunta que se puede formular de distintas maneras. ¿Cómo puedo ser mejor persona? No podemos permitir que nuestras generaciones más jóvenes se dejen manipular. México y el mundo necesitan de jóvenes comprometidos con su realidad, que quieran cambiar y romper paradigmas. Lo que no nos hemos dado cuenta es que precisamente este grupo que hoy rebasa los mil doscientos y que vienen de todas partes del país, pues son el motor precisamente de este país. Son la cuesta precisamente de la nación. ¿Cómo podemos entonces contener ese deseo de conducir la vida, los trazos, las metas, los anhelos de ese grupo de jóvenes contra lo que son las propias aspiraciones de los jóvenes? Que serán el motor, el motor del país, los protagonistas del cambio, los que trazarán el destino de otras generaciones. que vienen atrás. Atrévete a realizar lo que tú quieres. Realmente no hay nada que no se pueda hacer cuando existe la convicción. Cuiden su vida. Cuiden su vida en el sentido de no querer correrla demasiado rápido. De los hombres y mujeres que están en este auditorio, se notan las ganas de superarse. Se les nota el deseo de ir por más. Siempre vayan por más. A donde llegues siempre tienes que ir por más. No te puedes quedar, no te puedes conformar. Eso es algo que deben de tener siempre en sus convicciones. Siempre, cada uno de ustedes debe ser el mejor. school, mi profesor. TSeñor, mi profesor. T